Pero cómo no va a haber nochebuena con este grupo Es el supergrupo Garibaldi Son ocho integrantes como si Ustedes ya lo conocen desde hace mucho Porque han trabajado muchísimo en la televisión Han hecho presentaciones personales Bueno, tal vez vayan a la posada de... A la pre-posada de la ANDA, quién sabe ¿Se negarían ustedes a ir a la posada de la ANDA Delante del secretario general de la ANDA? ¡No! Entonces, espontáneamente ellos acaban de decir que van con mucho gusto Claro que sí Exactamente, nosotros incluso hemos trabajado ya Con la ANDA, nos encanta Hemos hecho algunas cosillas con ellas Pero parece que en estas fechas vamos a andar en España Nos vamos el lunes Entonces, y regresamos hasta el 20 Si no, con mucho gusto No sería mucha molestia encargarlos Una docenita de jamones De jamón Aprovechando, perdón Bueno, ahorita regresando Regresamos, aprovechamos En un momento ¿Qué tal? Les habla Jorge Falcón Para invitarlos a que pasen una Navidad preciosa Recuerden que la sonrisa Y el momento del espíritu Este año nuevo Todo lo mejor Desde Bien hecho En un momento del espíritu Bueno, entonces Fíjense nomás El 6 de diciembre en Ciudad del Carmen, Campeche El 8 de diciembre Pasado mañana van a Ciudad del Carmen A la Perla del Golfo El 8 de diciembre a Tijuana El 9 de diciembre a Ciudad de Altamirano, Guerrero Del 10 al 19 a España Entonces, ¿si van a poder cumplir su contrato de los reyes? Ah, bueno El 20 Del 19 llegan de España El 20 a los reyes de Michoacán 21 a Texcoco 22 a Campeche Están cerquita a Texcoco y Campeche Y así en el mapa es un cachito San Miguel Allende El 23 Ah, el alto San Miguel el alto Después El 26 en Guanajuato Y el 28 en Lázaro, Carlos Michoacán ¿No van a ir a Mérida? No Ya fuimos Ah, bueno Pues ya pueden estar tranquilos Si ya conocieron Mérida Pueden estar tranquilos El que critique Será conciñado a las autoridades Ahora sí te puedo comentar un poquito Lo que hemos dicho Queremos decirle a la gente Que estamos leyendo Este, precisamente No nuestra agenda Porque ha habido muchos lugares Donde nos anuncian que vamos Y no es cierto No estamos contratados Entonces sí nos gustaría Que averiguaran un poquito más ¿Verdad? Les prometemos que cuando nosotros quedamos Nunca, nunca fallaremos Hay una oficina especial de contrataciones ¿Verdad? A donde pueden hablar y preguntar Este, es Televisa San Ángel En la extensión 2262 Ahí pueden hablar y preguntar Efectivamente Ahí les pueden dar toda la información Que ustedes quieran Es la única, el único lugar para contratar Sí Eso es por si llegan a leer En algún periódico que no cumplimos En alguna presentación Eso es completamente fácil ¿Ustedes sí cumplen siempre? Sí Pues ahora van a cumplir cantando Bueno Dale El supergrupo Garibaldi Gracias